Vamos ahora con Adriana Rojas desde las ventanillas del Servicio Ciudadano en el municipio de Quito. ¿Qué está haciendo ahí? Está con Santiago Betancourt y Carlos Andrés Flores, quienes explicarán el proceso de revisión y avalúos y devolución de excedentes del pago de impuesto predial. Mi querida Adriana, adelante contigo, buenos días, cuéntenos cómo va esto. Robert, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nos encontramos en las ventanillas del municipio de Quito. Por eso, recordemos que hace algunos días ha habido algunos inconvenientes con los ciudadanos, pues han indicado que existiría un exceso en el avalúo predial de este año en comparación al año anterior. Por eso, el municipio del Cabildo Capitalino ha habilitado una página web para que las personas puedan hacer desde allí su solicitud para hacer la revisión de estos excedentes. Para ello, les hemos preparado el siguiente informe. Luego de los reclamos suscitados a inicios del año por el aumento exagerado en los avalúos prediales, el municipio de Quito habilitó la página web www.quito.gov.ec, en donde la ciudadanía podrá consultar el monto revisado del avalúo y la devolución del excedente en los pagos del impuesto predial de ser necesario. En el cual tú aplastas el sistema de avalúos de impuestos prediales, das clic, obviamente, ingresas tus datos, número de apellido, número y, perdón, nombre, diría apellidos, número de predio, presionas consultar y se despliega una pantalla informativa. Si usted está de acuerdo con las cifras que constan en la pantalla informativa, tendrá la opción de realizar el pago en línea y así finalizar el trámite. Pero por el contrario, si usted no está satisfecho con estos montos, podrá solicitar la revisión de avalúo e iniciar el proceso. El sistema le solicitará una cuenta de usuario y una clave. Debe seguir los pasos y luego dirigirse al portal de servicios ciudadanos e iniciar sesión. Recuerda que el proceso de revisión de avalúo solo se puede realizar una vez, de todos los periodos que componen tu patrimonio. Todos los periodos que están marcados con visto serán revisados, los que no estén marcados no serán revisados. Si el proceso de revisión de avalúo fue exitoso, en su correo electrónico recibirá el documento en el que podrá revisar los nuevos valores de los avalúos de sus predios. Luego en otro mail podrá revisar el nuevo valor de su impuesto predial y los pasos a seguir para realizar el pago. Si usted ya había cancelado anteriormente y tendría un monto a favor, recibirá las indicaciones para que la diferencia le sirva para compensar las obligaciones tributarias municipales, o si no, que ésta sea acreditada en efectivo en su cuenta bancaria a través de una transferencia, informó Carolina Asante. Para brindarnos más información acerca de este proceso se encuentra con nosotros Miguel Dávila, él es administrador general. Miguel, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hablemos de este nuevo proceso para hacer la revisión de este excedente, de este supuesto excedente en el impuesto predial. Sí, muchas gracias, buenos días. Efectivamente a inicios de año muchos ciudadanos manifestaron su inconformidad con el avalúo. En base a ello el señor alcalde dispuso que se revisen todos los avalúos que hubieran subido entre 2017 y 2018. Este proceso terminó la semana pasada y hemos habilitado a partir de ayer, se encuentra habilitado, se encuentra operativo, un sistema para que los ciudadanos de Quito puedan verificar en primer lugar el avalúo conforme estuvo establecido a inicios del año 2018 y si es que estuvieran en desacuerdo, pues para solicitar la revisión del avalúo, la cual se realizará de manera inmediata y será comunicada por la misma pantalla a través de internet a cada ciudadano y recibirán en su correo electrónico los documentos legales correspondientes para que en la eventualidad de que hubiera algún exceso de pago, es decir, las personas que ya hasta esta fecha han realizado el pago y hubieran pagado algo en exceso, pues se realice la devolución de esos recursos. De hacer esta solicitud a través de la página web que habilitó el municipio, ¿cuánto tiempo tendría que esperar el ciudadano para recibir la respuesta? A ver, hay dos posibilidades. Si usted ya pagó y el resultado es que el impuesto le disminuye ahora, usted tiene dos posibilidades como le mencionaba. La una, que esos recursos queden como para compensar futuras obligaciones tributarias con el municipio, con lo cual es automático. En ese mismo momento ya quedan sus recursos asignados para las futuras obligaciones tributarias. Si por el contrario usted desea que le devuelvan a través de transferencia en su cuenta, entonces ahí sí tiene que imprimir un formulario, suscribirse al formulario, acercarse a las ventanillas del municipio y sobre esa base solicitar que se le deposite en una cuenta que usted tiene que darnos el valor. En ese caso el proceso demoraría hasta una semana, un máximo de una semana para la devolución. ¿Únicamente se puede hacer a través de la página web o la pueden solicitar aquí desde las ventanillas? El ideal es que se realice a través de la página web. No obstante, si estuviera alguna persona que no tiene acceso definitivamente a la página web o que tiene dificultades para moverse en el mundo informático, debería acercarse a nuestros balcones de servicio, en las nueve administraciones zonales, o llamar al 1-800-456-789 para que le guíen, para que le apoyen. ¿Ya se tiene algún número de cuántas personas se podría devolver ese excedente? No, porque en la medida en que cada ciudadano entre a la página web y determine si quiere o no quiere devolución, recién ahí sabremos cuántos han excedido. Para tener una idea respecto a la fuerza con que están viniendo los ciudadanos, el día de ayer tuvimos 389 ciudadanos accediendo a este mecanismo. Es decir, no es una cantidad extraordinaria, no es una cantidad muy elevada, más bien yo creo que la ciudadanía lo está tomando con calma. Y eso es lo correcto porque el procedimiento de esto pueden aplicarlo hasta fines de año. Es decir, no es que en una semana tienen que solucionar el tema. Esto estará vigente durante todo el año. En el caso de que un ciudadano realice este proceso a través de la página web, obtenga su resultado y el resultado del avalúo sea el mismo y siga con inconvenientes, ¿puede volver a solicitar? Sí, sin duda puede volver a solicitar. En ese caso se tiene que hacer una solicitud por escrito y entregar en los balcones de servicios del municipio. Hay que recalcar a la ciudadanía que en el caso de que ya se pagó el impuesto previal y existe el excedente, este se podrá devolver de dos maneras. Así es, efectivamente. La una dejando esos recursos para compensar futuras obligaciones, es decir, el impuesto de 2019, y la otra a través de devolución en la cuenta corriente propia de terceros, para lo cual hay un mecanismo que se ha establecido en la página web. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es, compañeros. Cabe recalcar a la ciudadanía que en el caso de que no estén familiarizados con la tecnología, pueden acercarse aquí a las ventanillas de servicio al cliente del municipio de Quito y recibirán una asesoría. Esta es la información. A esta hora regresamos con ustedes a Estudios con más. Buenos días. Gracias, Adriana Rojas. En definitiva, si usted no quiere, a ver, tuvo un excedente de esto de los avalúos y le quedó una platita, puede tener un crédito para el siguiente año. Eso en suma, ¿no? Crédito, eso sí, cogerá, anotará cuánto es el crédito, porque eso le sirve para el pago de los impuestos previales del siguiente año. Es una buena forma también de ahorrar, créanme. Pero si no quiere, bueno, lo puede hacer en mecanismos electrónicos, son una maravilla. Y como dijo Adriana, si has peleado con la tecnología, que ahora no hay cómo estar peleado con la tecnología, porque todo es tecnología, bueno, tiene sitios donde ir. Enhorabuena con el municipio, ya solucionó estos inconvenientes que para mí era una, para mí, como persona, como ciudadano, le digo una cosa extraña, ¿no? O sea, sacar...